En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios Santo entre los santos esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Y adornan las tumbas de los justos diciendo, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no nos hubiéramos unido a ellos para derramar la sangre de los profetas. De esa manera testiguan contra ustedes mismos, que son hijos de los que mataron a los profetas. Colmen entonces la medida de sus padres. Insiste ya por tercer día consecutivo esta semana, el Evangelio donde Jesús desenmascara la hipocresía del fariseísmo. Hoy con una imagen que queremos resaltar, la de un sepulcro blanqueado, de algo que por fuera es hermoso, pero en su interior guarda huesos de muerto, podredumbre, descomposición. Cuántas cosas se quedan en la sociedad en que vivimos en esa apariencia. Hay personas que son esclavas del que dirán. Darían cualquier cosa por aparentar lo que no tienen, lo que no son. Y tal vez por una inseguridad muy honda, porque eso les genera algún tipo de posicionamiento, de serenidad. Sienten que se validan desde ese mundo tan externo de la apariencia. Pidámosle al Señor, no caer, envolvernos nosotros, esos sepulcros blanqueados. Y toda vez que descubramos en el interior algo de aquello, procuremos vivir en la verdad. Como Cristo tantas veces nos dijo y nos atestigua, porque la verdad, cueste lo que cueste, nos hace siempre libres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Agustín les bendiga en su propio camino de conversión, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.